Más textos disponibles en Simba. El décimo. La historia de mi boda. Oiganla ustedes. No deja de ser rara. Una escualida chiquilla de pelo greñoso, de Ray Domanton, fue la que me vendió el décimo de billete de loteria, a la puerta de un café a las altas horas de la noche. Le di de prima una enorme cantidad, un duro. Con qué humilde y graciosa sonrisa recompensó mi largueza. Se lleva usted la suerte, señorito, afirmo con la insinuante y clara pronunciación de las muchachas del pueblo de Madrid. Está segura. Le pregunte, en broma, mientras deslizaba el décimo en el bolsillo del gabán entretelado y subía la chalina de seda que me servía de tapabocas, a fin de preservarme de las pulmonías que auguraba el remusguillo barbero de diciembre. Vaya si estoy segura. Como que el décimo ese se lo lleva usted por no tener yo cuartos, señorito. El número. Ya lo mirara usted cuando salga. Es el 1420. Los años que tengo, 14, y los días del mes que tengo sobre los años, 20 justos. Ya ves si compraría yo todo el billete. Pues, hija, respondí echándomelas de generoso, con la tranquilidad del jugador empedernido que sabe que no le ha caído jamás ni una aproximación, ni un mal reintegro, no te apures. Si el billete saca premio, la mitad del décimo, para ti. Jugamos a medias. Una alegría loca se pintó en las demacradas facciones de la billetera, y con la fe más absoluta, agarrándome una manga, exclamo. Señorito. Por su padre y por su madre, deme su nombre y las señas de su casa. Yo sé que de aquí a cuatro días cobramos. Un tanto arrepentido ya, le dije cómo me llamo y dónde vivía. Y diez minutos después, al subir a buen paso por la Puerta del Sol a la calle de la Montera, ni recordaba el incidente. Pasados cuatro días, estando en la cama, oí bocear, la lista grande. Despache a mi criado a que la comprase, y cuando me la subió, mis ojos tropezaron inmediatamente con la cifra del premio gordo. Creía soñar. No soñaba. Allí decía realmente 1420. Mi décimo, la edad de la billetera, la suerte para ella y para mí. Eran muchos miles de duros lo que representaban aquellos benditos guarismos, y un deslumbramiento me asalto al levantarme, mientras mis piernas flaqueaban y un sudor ligero enfriaba mis sienes. Hey game justicia el lector, no se me ocurrió renegar de mi ofrecimiento. La chiquilla me había traído la suerte, había sido mi mascota. Era una asociación en que yo solo figuraba como socio industrial. Nada más justo que partir las ganancias. Al punto desee sentir en los dedos el contacto del mágico papelito. Me acordaba bien. Lo había guardado en el bolsillo exterior del gabán, por no desabrocharme, donde estaba el gabán. Ah, allí colgado en la percha. A ver, tienta de aquí, registra de acuya. Mi rastro del décimo. Llamo al criado con furia, y le pregunto si ha sacudido el gabán por la ventana. Ya lo creo que lo ha sacudido y vareado. Pero no ha visto caer nada de los bolsillos, nada absolutamente. Le miro a la cara, su rostro expresa veracidad y honradez. En cinco años que hace que ésta a mi servicio no le he cogido jamás en ningún gatuperio chico ni grande. Me sonrojo lo que se me ocurre, las amenazas, las injurias, las barbaridades que suben a mis labios. Desesperado ya, enciendo una bujia, escudriño los rincones, desbarajo armarios, paso revista al cesto de los papeles viejos, interrogo a la canasta de la basura. Nada y nada. Estoy solo con la fiebre de mis manos, la sequedad de mi amarga boca y la rabia de mi corazón. A la tarde, cuando ya me había tendido sobre la cama a fumar, para ver de ir tragando y dirigiendo la decepción horrible, suena un campanillazo vivo y fuerte, oigo en la puerta discusión, alboroto, protestas de alguien que se empeña en entrar, y al punto veo ante mí a la billetera, que se arroja en mis brazos, gritando con muchas lágrimas. Señorito, señorito, lo ve usted, hemos sacado el gordo. Infeliz de mí, creía haber pasado lo peor del disgusto, y me faltaba este cruel y afrentoso trance. Tener que decir, balbuciendo como un criminal, que se había extraviado el billete, que no lo encontraba en parte alguna y que, por consecuencia, nada tenía que esperar de mí la pobre muchacha en, cuyos ojos negros, ariscos, temí ver relampaguear la duda y la desconfianza más infamatoria. Pero la billetera alzándolos todavía húmedos me miró serenamente y dijo encogiéndose de hombros. Vaya por la Virgen, señorito, no nacimos ni usted ni yo pa' millonarios. ¿Cómo podía recompensar la confianza de aquella desinteresada criatura? ¿Cómo indemnizarla de lo que le debía, sí, de lo que le debía? Mi remordimiento y la convicción de mi grave responsabilidad pesaba sobre mí de tal suerte, que la traje a casa, la ampare, la eduque y por último me case con ella. Lo más notable de esta historia es que he sido feliz. Arco Iris, 1896. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.